La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. Amados hermanos, hoy viernes primero de julio meditamos juntos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, versículo 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió, y estando en la mesa en casa de Mateo muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y su discípulo. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos sino los enfermos. Anda, aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, quien les acompaña a su amigo y hermano seminarista, Aulo González. La lógica de Dios es que no se queda en la superficialidad de la vida, sino que navega en las profundidades del corazón de cada ser humano. Él sondea y conoce nuestras intenciones. Es ahí cuando conoce el corazón de Mateo y le dice, sígueme. Mateo responde sinceramente y sin mirar atrás, porque sabe que quien está delante le está amando tal cual, le está perdonando y le está invitando a una vida nueva. Delante de ti también está el Señor cada día, llamándote por tu nombre. Él te conoce. Conoce tu vida y tu historia y te dice, sígueme. Sígueme para que puedas tener una vida nueva. Responde como Mateo, con valentía, con coraje y decisión firme y deja atrás el pecado y ve adelante con aquel que te lo da todo. No nos quedemos en la superficialidad del mundo, que juzga, señala, condena, critica, hace juicios y prejuicios, antesalas. Pero no se da la tarea de conocer la historia de su hermano, de su prójimo y de abrazarle, de perdonarle, de mirarle e inspirarle la esperanza que un día Dios trajo a tu vida. Hermanos, que en nuestro corazón quede esta palabra. Ve y aprende. Misericordia quiero y no sacrificio. Quiero un corazón misericordioso. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.